Cuando te portas mal Jean-Claude Van Damme en Ganar o morir Cuando te avientas de la resbaladilla Cuando amaneces tieso Amanecí tan tieso que se me paró el pájaro, mira Mira nomás Cuando no te has bañado No me huelas la axila Emilia Te huelas puro Emilia Cuando le vas al Toluca Juega limpio, siente tu liga Arriba Toluca El niño sincero Ay, ¿por qué anda en calzones? ¿Por qué no traen calzones? Sí, porque me vale Cuando te cuida tu abuelita Cuando se acaba el agua Mi abuela para que te bañes Cuando no te quiere la Bendy Mi abuela no le llames a mi mamá Porque además no eres mi papá Bien Tío Cerote Cuando no te gusta que te manden Así, para que la puedas agarrar Cuando haces berrinche Cuando te reprueba la maestra Cuando eres competitivo Oye, ¿y tu papá es competitivo? El papá El niño maldosillo ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? A ver, dime, ¿qué hiciste? ¿Eh? Hijo de... Cuando se te atora el pollo Mami, ya voy a la calle Se va a atorar el pollo Perón Cuando tienes sueñillo Se queda dormida Caminando en su primer día de clases Ay, Nes, no te duermas caminando Vas a chocar, amor 20 El niño Sergio Ramos Cuando eres el hermano mayor Yo a tu edad Yo ya me empezaba a bañar Yo me empezaba a vestir Ya me empezaba a hacer de comer Me hacía de comer a mi mamá ¿Y tú? Ve Nomás no Yo Nomás no te digan algo ¿Por qué? Porque... Cuando te llevan con tu abuelita Dile a tu abuelita Que te vas a ir a quedar con ella Porque yo ya estoy cansada De que no me dejes dormir Cuando juegas en la tierra No es un chico malo Solo quieres ser el mismo Trucazos del futuro Enséñanos tu truco Porque la gente... O sea, ¿sonríe? ¿Cómo sonreiría Andrés? Así Andrés, así ¿Y André? Cuando agarran a tu pez ¿Quién me agarró Ese sartén Para poner ese pez? Ese pez ni es de verdad Agarraron mis piedras del baño Le echaron ramas de afuera Y no es de verdad Cuando te avientas un rolón Eras apenas una niña Y mira cómo te han tratado Es rápido eso Cuando apagan la luz Cuando te das sentimiento Voy a poner un par de minutos Y llorar No puedo llorar aquí, papi No hay problema Ay, no, no llores Me necesito de ello Cuando andas aguitado ¿Qué me está pasando? Pues no sé Desanimado Triste El niño dolido Yo como se escucha ruido Mi carnal a las 2 de la mañana El pantalón para tiendas ¿Qué llevas puesto? Pantalón para tiendas ¿Qué cosa? Pantalón para tiendas Se usan en el centro comercial Señal de respeto Cuando está lloviendo Aquí casual Realizando el último servicio del día Recuerden No olvidar su traje de baño Sus flotis Sus salvavidas Por favor Porque esto es muy indispensable Para venir al servicio Los días lluviosos Cuando no haces la tarea Cuando no encuentro las pesas ¿Y mis pesas? Cuando se derrite el Spider-Man El niño señor Qué preciosos centros de mesa No, yo ya lo vi en mi jardín En mi jardín En la mesa del jardín Se va a ver increíble ¿Cómo está esto? No, hija Te estás confundiendo Esto no se aparta Esta es la primera Que lo toca Y mira Ya lo toqué Pero yo llegué primero No, es que no es quien llegue primero Hija Es quien lo agarre Cuando saludas a tu abuelita Siempre que pasamos por la funeraria Donde velamos a mi mamá alegrita Papi Papi Tu abuelita ya no está aquí Está en el cielo Vámonos Cuando se te desafina la guitarra Mi hijo le canta las mañanitas a su bisabuela Tu primer día de clases Yo siempre ocupada por Sofía Por su primer día de clases Cuando andas enojada Mi hija iba enojada Pero no queríamos perdernos la fiesta Y hija va enojada Porque no tenemos muletas Y vamos a la fiesta de barrio De la soledad Y no tenemos muletas Gente Nueva modalidad Para llevarla Karol Cuando vas al sushi Cuando nace tu hermanito El niño desmadro El niño desmadrocillo Dios mío Dios mío ¿Cómo es posible este suceso? Cuando no quieres ir a la escuela Cuando andas vendiendo Y fringos Y solo me queda una de cada una ¿Cuánto cuesta? Las fringos cuestan 20 Las barritas 10 Y las galletas 10 también Cuando estás en colegio Cuando aparentas ser de dinero Por estar en colegio de paga Pero andas en camión Cuando te echas un clavadazo Le dije que se aventara un clavado Y le compraba unas papas Y vean con la chingada que salió Cuando te gusta la música de antes Es que no sé qué canción dices ¿Cómo va? ¿Cómo dice? Estírala ¿Así? Sí Toda la galleta Es de disco, ¿verdad? A ver Sí, es de disco Así todo ¿Esa? Sí ¿Esa? Nada ¿Otra? Sí Entonces debe ser esta ¿Esa? A ver, es que escúchala ¿Es esa? Sí ¿Cómo va? ¿O qué? Eh, Razona Este 14 de septiembre Prepárense porque sale nuestro nuevo cumbión La noche del 23 En todas las plataformas digitales ¿Eh, Raza? ¿Para qué va? No vayan a preguardarla ¡Ánimo! Como ya saben, pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN